Los trabajadores tienen dos opciones, o votan a los candidatos del ajuste, a Scioli, a Macri y a Massa, o votan a aquellos que nos oponemos a que el ajuste lo paguemos los trabajadores. De esta crisis la salimos con un gobierno de los trabajadores. Hay que dar paso. La izquierda viene creciendo en todo el país y la provincia no se puede quedar afuera. Venimos de una gran elección y somos una alternativa política para el sector trabajador. 30 años de gobierno de INFRAN, que nos llevó a esta situación, también implica 30 años de fracaso de la oposición. Los formosaños necesitamos una oposición coherente, firme, que se enfrenta a este régimen y que tome el cambio y las riendas a las manos y transformar la provincia en beneficio de su pueblo trabajador.